Para el viejo Rafael María Díaz y mi mamá Núñezal Celarte yo a ti sería y respetar a mis hijos Celarte yo a ti sería y respetarte yo mismo Celarte yo a ti sería hacerte escribir un libro Que tú lo titularías, vive celoso conmigo Entonces tú tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Mas sin embargo, tú has sido lo mejor que he tenido Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, te he vivido agradecido Más que todo, eres la madre de mis hijos Que mañana también te reclamarán Todo eso lo tienes que decir en tu libro Lo bueno que yo he sido contigo Lo malas que tú has sido contigo Mas sin embargo, he sido lo mejor que has tenido Y con el mismo cariño le mando Al negro coste de la curva Y a Casimiro Garza Allá en San Juan El día en que nos conocimos Yo te brindé mi respeto El mismo que hoy día te tengo A pesar de tanto tiempo Porque has tallado el ejemplo De la madre de Jesús Que por medio de una luz Él fue engendrado en su vientre Entonces José también se puso celoso Y un amor del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Ay mi amor, yo no estoy resentido contigo De lo contrario, te he vivido agradecido Más que todo Más que todo Eres la madre de mis hijos Que mañana También te reclamarán Entonces José también se puso celoso Y una voz del cielo le dijo María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño María será tu esposa por siempre Es la mamá del divino niño Virgen del Carmen Tene licencia señora Tene licencia